en 200 metros gira a la derecha con dirección a las siedras hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos dimos una pequeña escapadita salimos de santiago y estamos en concón hemos venido por el día la verdad que lo necesitamos hemos estado con mucho trabajo y como ustedes pueden ver no andamos solo esta vez es primera vez que max nuestro perro guardián aparece nuestro super doc aparece con nosotros aquí en el canal viene a volar el drone viene él va a ser el piloto y del drone pero dicen nosotros creemos en la teoría de que con el tiempo las mascotas específicamente los perros se parecen un poco a su dueño a quien se parece max y nada pues estamos aquí en concón le va a mostrar algunas cositas que podamos por el día venimos por pocas horas así que vamos a intentar mostrarle lo más posible está nublado para variar a variar venimos a ver la playa está nublado concón es una de las comunas con mayor crecimiento urbano urbano siguen constante crecimiento nosotros siempre venimos para acá y cada vez que lo hacemos siempre hay algún edificio nuevo alguna grúa alguna construcción algo está pasando la verdad que siempre 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 comienzan tocado es que animo hay un nuevo edificio de aquí ya vemos unas tres o cinco grúas por lo bajito no que también es considerado una de las comunas con mayor índice de calidad de vida así que si están pensando venirse a ir a la costa concón es el lugar con con una muy buena opción como siempre los invitamos a que se suscriban en el canal el botoncito rojo que está abajo y ahora sí los dejamos con que hacer en concón en un día le vamos a mostrar lo que más podamos vamos a mostrar lo que más podamos Música 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 No grabamos la subida pero esta es la bajada. Es más fácil, ¿no? Ajá. Y con Max parece que sí. Una recomendación que les queremos hacer es que por esta parte donde están los semáforos caminen y suban hacia las dunas. Es la parte menos inclinada de toda la zona. Música 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 entrar, así que si tienen perros o alguna mascota con la que ande para acá no pueden venir con ellos entonces, yo me voy a quedar acá con Max, porque no podemos ingresar y Antonella va a entrar en la misión de grabar y mostrarle un poquito de cómo es el humedal, no tiene cobro de entrada es muy importante, la entrada es gratis es gratis, así que punto positivo bueno, acompáñenme a mí sola entonces, vamos a ver qué encuentra, se quedan cuidando el auto, chao chao Maxito free but ready to flee from this all hard to be standing on your own hard to be standing on your own you knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor hard to resist got me looking like this like the one before cause I must be strong cause this might go on for long este que ven aquí es el sendero y el mismo sendero te lleva a diferentes miradores todos con vista hacia el humedal aquí desde el humedal desde este mirador donde estoy hay vistas hacia la refinería de petróleo de esta zona y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Es varón. Para que sepan. Es varón. Es varón, es varón. Este anuncio es el que ve uno constantemente en todas las playas en Chile. Me da terror cada vez que lo veo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ya estamos cerca del invierno y está haciendo mucho frío. De hecho se ve igual harta gente como haciendo vida del día aquí en la playa, pero abrigaditos. Antonio anda con Max porque la verdad que anda muy feliz. Ha saltado por todos lados, le gusta mucho salir a Max. Y nada, como siempre los invitamos y les recordamos que se suscriban al canal en el botón rojo que está abajo. En la caja de descripción nos pueden preguntar lo que ustedes quieran sobre esta ruta, esta pequeña ruta sobre qué hacer en Concon en un día. Y como siempre también seguinos en Instagram y también hay cualquier pregunta que tengan se la vamos a responder. Nos despedimos con Max allá de fondo, ahora de frente y Antonella anda con Max, así que chau Antonella. Chau. Chau.